Rubén de la Sultana del Norte les va a hablar de las mejores estaciones de radio que he escuchado solo de Grupo Radio Centro. Voy a hablar de las estaciones. Empezamos con la número uno, la que más he escuchado es La Invasora 99 P.7 FM. Esa yo la he escuchado, escucho el programa de las Inmortales de Tomás Valdés y incluyendo también, también tiene bueno show, música y escucho el noticiero ahí de Carmen Aristey. Y está muy chida esta estación de La Invasora 99.7 del Grupo Radio Centro. La segunda que he oído es Banda 93.3. Esta estación está chida también, se la recomiendo bastante. Esta también la escuchaba mucho tiempo atrás en la secundaria. Y actualmente la que estoy escuchando por la aplicación de la app de Grupo Radio Centro es XEH1420TDAM. Esta es la de Antología Vallenata. Está muy chida la estación, se la recomiendo. Se la recomiendo a veces escuchar estas tres estaciones son las mejores de Grupo Radio Centro. ¿Qué tal? Si te gustó el video dale like, comenta por favor y suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Activa las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.